Hasta el último detalle fue inspeccionado en la terminal del Citrams por el vicepresidente Óscar Ortiz, el viceministro de Transporte Nelson García y otras autoridades. La obra ubicada en Soyapango tiene un avance del 99% y será entregada a finales de este mes. Esta es una infraestructura propiedad del Estado, será administrada por el gobierno a través del viceministerio de Transporte, terminal que nos va a permitir poder realmente tomar como parámetro para el resto que el país debe de ir teniendo para poder ordenar el transporte público de pasajeros. La terminal cuenta con cuatro andenes donde los usuarios abordarán las unidades, además de un túnel peatonal que evitará el tránsito de pasajeros en los viales, a fin de prevenir personas atropelladas. También posee un sistema de videovigilancia compuesto por tres tipos de cámaras. Son de la última generación, están equipadas con un software que permite la identificación del rostro de las personas y también vienen equipadas con un sistema de infrarrojo para tener nitidez en la imagen en horas de poca energía. En marzo iniciarán con la primera ruta alimentadora, se incorporarán al sistema buses y microbuses de la 41B, es decir, ingresarán a la terminal para que los usuarios puedan abordar los buses del CITRANS. Según las autoridades, esta es una de las terminales más modernas de Centroamérica. Otro de los beneficios es que contará con iluminación LED para el ahorro energético. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21.